Hola gente, bienvenido a mi canal. En esta ocasión os traigo que pasará con el sistema operativo Windows 7 a partir de ahora. El año pasado, Jamie Crusoe lanzó el típico panel de advertencias donde nos comunicaba que el 14 de enero de 2020 que ya ha llegado dejaba de dar soporte técnico y actualizaciones. Muchos de vosotros realmente estáis un poquito preocupados porque tenéis este sistema operativo y no sabéis si realmente vais a tener problemas o no en cuestión de utilización del sistema operativo del equipo o de seguridad. Hay también muchos youtubers que lo están anunciando como la muerte definitiva del sistema operativo Windows 10 de forma inmediata. Y esto no tiene ningún sentido ni lógica. Entonces, ¿esto es verdadero o es falso? Pues claramente es totalmente falso. Te explico. Si tiene un sistema operativo con Windows 7 durante dos años vas a trabajar tranquilamente con este sistema operativo sin ningún tipo de problema. Para ello, en cuestión de actualizaciones, ya todas las plataformas se van actualizando por sí solas independientemente de Microsoft. En cuestión de seguridad, si tú tienes un antivirus propio, no tiene que estar a la despensa unas actualizaciones por parte de Microsoft en tema de seguridad por tema de virus. Solamente tenéis que pensar una cosa. Si os fijáis, si vais a cualquier administración del estado, en cualquiera, no están trabajando con sistema Windows 10 ni con 7. Aún la mayoría están trabajando con sistema Windows XP. Es decir, un sistema operativo no va a dejar de funcionar. Esto hay que tenerlo muy claro. Solamente puede dejar un sistema operativo funcionar solamente por dos motivos principales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucha gente que hacen especulaciones referentes en contrato que las grandes compañías tienen con Microsoft, incluso los gobiernos, es cierto, pero no se puede especular que tipo de contrato, duración de contrato tienen esta compañía con los gobiernos. Aquí hay que pensar que hay una competencia brutal entre los gobiernos. Aquí hay que pensar que hay una competencia brutal entre las compañías para saber qué tipo de contrato tienen entre uno y otro, pues menos vamos a saber las personas normales y menos los youtubers, y no podemos especular referente a este tema. ¿Que existen? Sí, lógicamente, tienen sus contratos y demás historias, porque son los primeros que se benefician, luego están los que vienen por detrás. Yo en este tema no voy a entrar porque soy bastante claro, no puedo especular referente qué es lo que tiene una compañía y qué es lo que tiene otra, solamente ellos lo saben internamente, pero lo que yo sé es que todo está globalizado, es una máquina que ya hoy por hoy no se puede parar, y el sentido común ya nos dice que esto va a ser muy paulatinamente. Bueno gente, si tienes Windows 7, te gusta y estás cómodo con él, pues quédatelo. No pasa absolutamente nada. Simplemente acuérdate de entrar en Windows Upte y lo desactivas. Si no Microsoft, te la meterá por detrás. Le pones un antivirus externo y nada más. Y a disfrutarlo. Porque es lo que te digo, queda mucho tiempo. Espero haber ayudado en esta ocasión para que la gente entienda que no pasa absolutamente nada. Simplemente son estos motivos que Microsoft poco a poco con el tiempo irá enviando aleatoriamente paquetes para que esto se produzca. Pero si tú tienes Windows 7 y pagaste por él, puedes seguir disfrutándolo. Simplemente hay que hacer el proceso inverso, que es desactivar el Windows Update. Y ya, sin otra cosa más que decir, me despido y un gran saludo. No. 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 No.